Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más de Bianca y Marco. Este año nuevamente estamos aquí en el mercado de los niños dios, ubicado en Toluca, sobre calle Diana Laura, esquina compresa de la mitad. Vamos a visitarlos y vamos a ver la gran variedad de vestidos que hay en esta ocasión para que ustedes puedan venir a vestir a su niño dios respectivamente. Queremos que los visiten, por favor consuman local y no olviden por favor activar la campanita, suscribirse y darle like a este video. Vamos a checar. Aquí como pueden checar, pues estamos en un puesto donde reparan y retocan niños dios. Y aquí también pues van a encontrar más compañeros, pero ustedes pueden checar la mejor opción para que ustedes puedan venir a restaurar. Miren, aquí tenemos a los niños pequeñitos, como pueden checar, les visten desde el más chiquitito hasta los más grandes para que ustedes puedan checar. Y tenemos niño doctor, niño de ropón, ropón tejido y canastitas, sillitas y todos los accesorios que necesitan para su niño dios. Y pues aquí saludando a las compañeras comerciantes en este 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido en este año? ¿En estas ventas? ¿Qué nos pueden comentar? Esperemos que posiblemente se vaya levantando porque quizás ya viva la plaza. Así es amigos, por favor no olviden visitarlos. Ellos están ubicados aquí en calle de Ana Laura, frente al parque Colosio. ¡Suscríbete al canal! 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 localidad en restauración de niños, dios e imágenes, para que lo puedan visitar. Buenos días, mande un saludo por favor. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos vienen a la cera, como que nos viene a Dios, más que nada, es un saludo para que despiertan y echen relato para todos. Feliz día, domingo, los compañeros de la Cicollito. Buenos días, que le vaya muy bien y que vengan a retocar a sus niños, ¿verdad? Que nos vengan a retocar para que vean, que tengan a su niño, ha sido muy bien arregladito, para que vean, compadrito, que manda a arreglar sus niños. Ah, perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Hola, hola, muy buenos días. Gracias, pues los invitamos a la venta de vestimenta de Niño Dios, que se va a realizar a partir del día que nos instalamos, hasta el día 13 de febrero, de la cual contamos con buenos precios. Los esperamos, esperemos contar con su presente y a todo el público. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon, amigos, los invitamos. Ella es la señora Estelita y los invita a vestirle a su Niño Dios aquí en su puesto. Y aquí otro compañero retocador de Niño Dios y conozcan su trabajo. Él también se ubica aquí. Hermosos ropones y hermosos accesorios. Mándenles un saludito a la comunidad. Aquí estamos esperándonos para que vengan a vestir su Niño Dios como pueblo amado. Aquí damos barato. Ya lo escucharon, amigos, los esperamos aquí con la señora Trini. La que viste bonito y barato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!